Buenos días mis lindas amistades, como amanecieron en este día maravilloso que nuestro Padre Celestial nos ha prestado. Pues miren, hoy en esta mañana les estoy mostrando algo que voy a hacer. Aquí tengo una gallina ya bien lavadita, partida en piezas, vean, miren, ok, que voy a, para lo que voy a hacer, vean, aquí tengo perejil, miren, un poquito de perejil, 6.000 tomates, o tomatillos verdes como ustedes los conozcan, y un poquito de cilantro, la mitad de una cebolla, y quiero ver, aquí tengo un tomate, y el otro ajo se me perdió, oh aquí está, dos ajos, un jalapeño, que ese lo vamos a moler con la salsa que vamos a hacer. Voy a hacer un, una gallina en salsa verde, verdad, vamos a ponerlos ahorita a trabajar. Vamos a ponerle laurel, dos dientes de ajo, y vamos a ponerle la mitad de una cebolla, vean, la mitad de la cebolla, vean, aquí está, a la gallina para cocerla. Y ahí le vamos a poner también pimienta, verdad, un poquito de comino, sin faltar. Miren, como saben que la gallina es dura, sus dos horas se las va a llevar acá cocinando. Vamos a ver, ya está, hice las porciones pequeñas para, porque la pechuga, a veces hay personas que no les gusta, pues le pongo otra pieza con la pechuga, verdad. Bueno, pues aquí está, vamos a ponerle la pimienta ahora. Bueno, vamos a ponerle el perejil y el cilantro. Le voy a poner un poquito de pimienta. Verán, muy poquita, porque le tengo que poner con la cebolla también. Un poquito de comino. Bueno, ahora le vamos a poner el consomé. Bueno, ahí está el consomé. Sal no le voy a poner, porque el consomé tiene sal, verdad. Ahora lo vamos a aminear. Para que se devuelva. Ahí le puse el laurel también. Bueno, mi gente linda, hay que esperar un tiempito mientras está esta cuestión, verdad. Miren, mi linda gente, la gallina ya estuvo, vean. Miren, dicen que cuando en la pierna el huesito sale así, que ya la carne se recoge, es porque ya está, verdad. Y fíjense que ya la polsé y está bien blandita ya. Así es de que ya vamos a empezar a hacer el mole verde, mi gente linda. Miren, mi gente linda, aquí tengo el caldo ya, verdad. Ya saqué el pollo, la gallina, verdad. En ese caldo voy a licuar lo que viene a ser el mole. Miren, aquí está, vean. El mole. Miren, mole verde. Eso es lo que voy a preparar yo ahora, verdad. Es una comida mexicana, como les digo, pues. Algunos van a decir, verdad, ya solo cocina, ya se cree mexicana, que solo cocina, mexicana cocina. Pues que galán fuera, verdad, de sentirme privilegiada, verdad, haber nacido, que fuera, se hubiera nacido en México también, donde nació, donde se apareció la virgen, la virgen, verdad, de Guadalupe. A Juan Diego, verdad, es un país muy privilegiado y muy bendecido. Bueno, miren, yo encantada de la vida, seguiré cocinando platillos mexicanos. Vamos a hacer el mole, aquí tengo la gallina. Ahora voy a licuar todos los ingredientes. Miren, mi linda gente, aquí tengo la olla ya caliente. Le voy a poner un poquito de aceite. Para poner ahí el ajo a sofreír. Ahí le vamos a poner un ajo, verdad, en el aceite. Miren, aquí está la mitad de una cebolla pequeña. Aquí está el ajo. Le vamos a poner que se sofríe ahí, verdad. O sea, cuando pongamos el mole adentro, que ya se verá eso, es poquito, verdad. Ya el sabor lo voy a dejar de la cebolla y el ajo ahí. Bueno, mientras es hora de la cebolla, vamos a licuar esta cosa. Nada. Bueno, ahorita vamos a freír el tomate, vean. Este es el tomate rojo. A licuarlo, quiero decir, perdón mi gente linda. A veces se me va la chiripiolca, como es. Miren, estos son los mil tomates, como les dicen en Guatemala. O los tomatillos, como le dicen en México. Está la mitad de la cebolla, que es una mitad. Puse a freír y la otra mitad es para acá. Miren el chile. Ahora el cilantro, verdad. Vamos a ponerlo a freír, a licuar todo. Bueno, vamos a ponerle este, el mole, como les estaba diciendo, mole verde. Vamos a licuarlo junto con la sopa, verdad, de la gallina. Este es un poquito durito para sacarlo, verdad, pero bueno. Ya desayunamos y ya tenemos fuercecita, verdad. Vamos a remover esto del aceite, verdad, la cebolla, miren. Y el sabor ya lo dejo allí, el ajo y la cebolla. Esto lo vamos a licuar. Yo lo voy a licuar. Yo lo estoy haciendo a mi manera, verdad. O sea, a mi estilo. Ustedes, si quieren, lo botan. Si no, pues, no lo licuan, miren. Pero yo lo voy a licuar para que tenga más sabor, verdad. Ahora vamos a licuar el mole. Miren, ahí está la cebolla ya quemadita, doradita. Ahora voy a tapar la licuadora. Vamos. Bueno, ahora lo vamos a poner ya a freír, verdad. Disculpe, disculpe. En la olla, verdad, mi gente linda. Lo vamos a integrar acá, verdad. Con el aceite. Fíjense que voy a poner en la otra sopa, en el otro caso de la gallina. Lo voy a licuar acá porque tiene ajo y la cebolla que le puse a la sopa, verdad. No la colé para licuarlo. Aquí tengo la otra sopa. Miren cómo ven. Ahí anda la cebolla, el ajo. Entonces, con la que cociné la gallina. Lo voy a ahorita licuar, verdad, para agregárselo ahí, verdad. Va a quedar sabrosa porque en poquito agua hice la gallina. Solo este poquito y la gota con la que lo licué. Bueno, lo vamos a echar ya. Miren, ya lo licué. Vamos a ponerlo allá, verdad. Lo voy a poner aquí en la olla donde está el otro, verdad. Qué rico. Es el olor que suele. ¿No te lleva olor aquí? ¿Verdad? Sí. Para esta leche. Ajá. Sí, pero como con la licuadora la escuma la licuadora. Miren aquí. Vamos a esperar que hierva. Aquí sí que, miren, bate, bate, chocolate. Vamos a esperar que hierva para ponerle la gallina, verdad. Que la tenemos ya ahí escurrita, verdad. Fíjense, mi linda gente, que yo no le voy a poner ni consomé ya, ni le voy a poner sal. Fíjense, con la cucharada de consomé que le puse cuando lo estaba cociendo, cuando estaba cociendo la gallina, verdad. Con ese va a bastar, verdad. Suficiente. Tiene un sabor tan delicioso que vieran, no, hombre. Si eso está pero de rechupete. Miren. Miren. Está bien rico. Dios bendiga a nuestros hermanos mexicanos, porque miren, esta es la gastronomía de ellos. Sus recetas, sus comidas sabrosas, deliciosas que ellos hacen, verdad. Miren, bien sabrosas. Comparten con nosotros, que Dios me los bendiga. Por el talento que Dios les ha dado también, esos dones, verdad. De la cocina, verdad. Miren que rico. Les cuento que yo tengo un nieto de México. Entonces, fíjense que a él le gusta mucho el picante. Yo, en esta ocasión, solo le puse un jalapeño, porque fíjense que mi esposo no come chile. Lo picante no le gusta. Y mi hija también, Rubí, ella no le gusta el picante. Le gusta, pero que solo le asome a lo picante, pero no le gusta bastante, verdad. Así es que por respeto a ellos, verdad, porque quiero que todos coman y saboreen esta rica y deliciosa comida. Por eso solo le puse un jalapeño. Yo me aguanto, verdad, y a los que les gusta el chile, verdad. Ahí se lo vamos a agregar cuando ya estemos comiendo, verdad, el picantillo. Bueno, mi linda gente, los amo. Ahorita regresamos. Vean, el mole ya está hirviendo, verdad. O la salsita. Como usted le llame, miren, miren qué espesito está. Miren, qué rico. Saben que así hacía mi mamá el recaudo. O nosotros le llamamos al maíz tostado. Lo hacía así mi mamá para hacer las iguanas. Miren, le vamos a quitar el fuego. Le vamos a agregar el pollo. Miren. Le lo vamos a dejar ir. Quita la niña, pues se puede quemar. Ya te voy a dejar. Vamos a poner el pollito. A veces chispella esto, verdad, como está bien caliente. Miren. Aquí van las voladoras, las alas, las que tanto me encantan a mí. Porque a mí no me gusta la pechuga, fíjense. Porque no le da sabor. Pero las alas, las piernas y las patas me encantan a mí, mi gente linda. Las rascadoras, las patas. Bueno, pues vean, pues. Aquí está, miren. Una gallina está acá. Miren, no hace bulto porque la puse así en pedacitos, verdad. Miren. Ahora le dejamos un momentito y esto ya está. Algunas personas, verdad, el pollo lo tienen aparte y cuando van a servir le ponen el plato, el pollo en el plato y le ponen la salsita encima, verdad. Pero yo, como lo estoy haciendo a mi estilo, pienso que estoy haciendo pollo guisado, pues miren, así lo estoy haciendo, verdad. Pero es gallina en mole, verde, ok. Porque ahí hice pollo en mole, verdad, rojo. Ahora es en mole verde. Miren, va a quedar bien sabroso, miren. Ay, ay, ay. Bueno, miren. Vamos a servirlos ahorita. El mole, verdad. Vamos a ver. Donde encontramos las piernas. Las favoritas. Aquí está una ala. A mí me encantan, verdad, las alas, verdad. Miren. Vamos a ponerle otro pedacito aquí de muslo. Miren. Ahí está. Bueno, mi linda gente, miren, aquí dando la cara ya, verdad. Con la cara bien limpiecita, verdad. Pero naturalita, miren. Ahora no está la que me maquilla, verdad. Que es mi nuera del Mita, verdad. Ella es linda. Ella va a poner pronto, primeramente, Dios. Que va a tener su salón de belleza. Y esperemos en el señor que así sea. Pues yo anhelo que lo ponga, verdad. Para que me esté maquillando de gratis, verdad. Como soy la suegra, verdad. Y miren, me siento tan rara cuando me maquillo. Porque yo nunca me había maquillado, fíjense. Y yo siento pesada la cara, ¿no? Y más las pestañas y todo eso. Y yo me veo un poquito rarita, verdad. Pero como dicen que... Para que yo me vea más mejorcita, ¿verdad? Como tal, yo creo que es feñito, ¿verdad? Pues miren. Aquí está la comidita que yo les dije que iba a hacer. Es un platillo muy delicioso, muy sabroso. Y bien facilito de hacer. Y bueno, es de gallinta india, miren. Gallinta de patio. Miren. Miren qué rico. Ahí está la alita. Está la ala. Está la pierna. Miren qué sabroso. No quiere, agárrenlo. Ya hay más. Ya me sirvo. Recuerde que la gallina tiene muchas piezas, ¿verdad? Un pollo tiene muchas piezas. Así que no se preocupen. No me quedo sin comer. Si usted lo agarra, tome, agárrenlo. Apruébelo. Le va a gustar. Está rico. Bueno, pues aquí en Cocina Mamalicha, miren. Platillos diferentes, platillos ricos. No es salvadoreño. Es de nuestros hermanos mexicanos, ¿verdad? Esta receta. Que Dios me lo bendiga en grande. Les mando un fuerte abrazo a todos ellos, ¿verdad? Y a todos mis lindos suscriptores, ¿verdad? Porque sé que ven mis videos. Nos vemos y me están apoyando. Bendito sea el Señor. Yo no me puedo quejar. Estoy viendo el apoyo que me está dando mi gente hispana, ¿verdad? Mi gente latina. Y los que no son latinos también, pues, si se quieren suscribir. Nomás de que ahorita no tengo en inglés, ¿verdad? Video, pero en el futuro sí lo voy a hacer. ¿Ok? Para que haya para los dos, ¿verdad? Spanish y English. ¿Ok? Bueno, mi linda gente. Espero, pues, les haya gustado. Y que hayan estado conmigo. Que disfruten estas recetitas que yo hago. Háganla. Les va a gustar. Es muy sabroso. Y miren, no lleva casi ingredientes. Miren, un chile jalapeño. Un botecito de mole. A cinco o seis mil tomates. O sea, tomatillos verdes. Y un tomate Santa Cruz. De lo grandecito, ¿verdad? No tan pequeño. Dos ajos que le eché a las hojas. Unas hojitas de laurel. Un tercio de cilantro. ¿Ok? Y le puse la mitad de una cebolla también, ¿verdad? Sí, la mitad de una cebolla grande cuando estabas aprovechándola ahí. Bueno. Y ya ven, para licuarlo también. Un chile jalapeño. Tomate. Mil tomates. Los chiquitinos mil tomates le dicen en Guatemala. Mil tomates. Y en México le llaman tomatillo verde, ¿verdad? Tomatillo, ¿verdad? Y le llaman y tomate al rojo, ¿verdad? Y entonces, este, y le puse también un diente de ajo. La mitad de una cebolla se la molí. Y después la otra mitad se la puse a freír con el aceite, ¿verdad? Un poquito de aceite. Y un ajo. Y eso lo licué también, ¿verdad? Para que salga bien sabroso, rico, ¿verdad? Me gusta hacer las recetas así paso a paso desde el principio, ¿verdad? Y lentamente para que ustedes las aprendan. Porque tal vez hay unas recetas que ya las saben. Tal vez hay otras que no las saben, ¿verdad? Pero quiero que ustedes la hagan y la aprendan, ¿verdad? Para eso está, cocina mamalicha. Para enseñarlo. Esta es una escuelita, ¿verdad? De cocina. Bueno, mi linda gente. Quiero saludar a mis lindos suscriptores que me han dejado comentarios. En este momento vamos a dar lectura a los saludos y los comentarios que me han dejado. ¿Ok, mi linda gente? Bella, hermosa. Miren, mi linda gente, ¿no se les antoja? Miren, qué sabroso, miren. Ay, con unas tortillitas tostaditas, con un arrocito blanco, miren. Eso está, pero miren, de chupete, de chuparse los dedos. Miren qué rico. Les quedó muy delicioso. Bueno, vamos a saludar a las personas, ¿verdad? Que me han dejado comentarios. Miren, léemelo. Shelley Gates. Diga duro para que escuche. Shelley Gates. Ajá. Stacey Dee. Flor. Erika. Huyo. Huyoa. Huyoa. Misia María. Daisy Dayana. Silvia Asselgado. Elio. Roca. Rocío Romero. Betty. Bueno, estos son los suscriptores que me han dado comentarios, ¿verdad? También quiero saludar de manera muy especial, ¿verdad? A Malú Santos. A Oscar Santos. Ellos son mis padrinos bellos, maravillosos. Que el Señor me los bendiga. Y a Jocelyn de Urquilla. Y a Felipito Urquilla. A hermano Felipe Urquilla. ¿Verdad? Y también quiero saludar a Noemi Martínez. Esperanza Martínez. A Ricardo Martínez. A Esteban a Rivas de Martínez. A Catalina Rivas. A Audelia Rivas. Y a Inés Rivas. Y también quiero saludar a José David Martínez. A Teresa Orellana de Martínez. Y a Irving Santa María. A Delmi de Santa María. Delmi Hernández de Santa María. Y a Víctor Santa María. A Cruz Santa María. A Raúl Santa María. A Rosalina Viuda de Trigueros. Y Luisa Viuda de Asensio. A Jesús Orellana. A Luisito Asensio. A Víctor Manuel Orellana. Y quiero ver Dayana Ramírez. Orellana Ramírez. Y quiero ver, quiero ver. Que me refleje la azotea. ¿Verdad? Porque a veces se me olvida. ¿Verdad? A Julián Ana Verde de Ovidio. A José Ovidio Santa María. Que Dios te bendiga. A Ana Marisol Valencia. Cuídense mucho. Los amo con todo mi corazón. Y les deseo que pasen un feliz día. Pase bien a todos. ¿Verdad? Cuídense mucho. Estos son los mejores deseos. De aquí. Su loquita cocinera. Cocinando en Cocina Mamalicha. ¿Verdad? Cocina Mamalicha. Bueno, mi linda gente. Ustedes saben que lo quiero. Y ahora, pues aquí se finalizó. Subedad ya este video. Ya pronto traeré otro. Mañana vendrá otro. ¿Ok? Miren. Para ustedes. ¿Ok? Bendiciones. La paz de Cristo. Los acompaña. ¿Ok? Y Mamita María. Que no faltan sus vidas. Y en sus hogares. En sus familias. ¿Ok? La paz de Cristo.